Adrián estaba filmando Vamos a cantar el video Tati No, nada en mi mueble Happy birthday to you Happy birthday to you Mételo en la boca papi Déjalo Adrián, mira lo que le hiciste en la cara ¿Por qué eres así? Mira su... Despacito, mira hasta adentro se le metió Ahí está la servilleta ¿Dónde está? ¿Qué poniste acá? ¡Cristian! Ay, chito, no Déjame tome ¡Mmm! ¡Oh, está rico! ¡Ay, está rico! ¿Cómo estás? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡A dieta! ¡Oh, ok! ¡That's it! ¡Finish! Ya déjalo, déjalo Adrián, déjalo Se va a volver a ensuciar Tú vas a grabar eso Tú vas a grabar eso Y lo vas a ver hoy día Me interesa una boca No se lo voy a meter ¡ON salvo! Ve, no te lo voy a meter ¡Gracias! 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 Gracias.